No te es tarde para arrepentirse, pero el tiempo ya no se puede arrepentir No sufren los tuyos, por una mala decisión que tu mata Es otra noche más que cae y el comienza a recordar Como si hubiese sucedido ayer No hay luz en donde duerme, solo la luna llega a alumbrar Por aquel agujero donde se ven Y comienza a pensar por qué me pasó esto a mi A lo mejor si no salía no estaría aquí Pero al sistema no le importa si es que tu eres inocente Hasta saber la verdad te esperan las rejas Durmiendo en una celda con alguien que es criminal En un espacio para cuatro hay veinte y es normal Pagando un cupo por tu vida y eso no está mal Por un error que cometiste y no fue intencional Sin ser el único que vive esa realidad Hay una fila que espera una oportunidad Si no te diste cuenta dentro es una ciudad Importa una mierda si acabaste la universidad Solo porque, solo porque un supuesto amigo a ti te lo encargó Cuando los atraparon dijo que nunca te vio Y el arma de fuego sin dudarla a ti te la encauzó De ahora en adelante no serán igual tus días Tienes poco tiempo para arreglar con la policía Mañana temprano te llevarán para fiscalía Y en el barrio se comenta que por ese fierro muerto había Dile que no, dile que no, dile que no A los que se te acercan diciéndote hermano pero no eres el mismo Y sabes bien diferenciar entre el bien y el mal Dile que no, dile que no A los que se te acercan diciéndote hermano pero no eres el mismo Y sabes bien diferenciar entre el bien y el mal Ahora tienes una viejita que te llora un mar Pues no saben que pudo fallar Quizás no estar por trabajar para que nada te pueda faltar Y como le llegas a pagar Si, quien también sufre es tu papá Rezándole al señor que se encuentra en las alturas Y repitiéndose de no haber puesto mano dura Cada vez que te portabas mal y escuchar tus disuras Si, una vida más, a ti que más te da Consideras que el dinero vale la oportunidad Dices, hay muchos por ahí ganándose la vida así Quitándose el arresto para poder subsistir Pero, no fue tu realidad En tu corazón había maldad Las veces que disparaste a matar mi friend Pronto te toca a ti, ya no tienes ni como escapar Quien hay hierro mata, hierro muere también Como te gustaba la reunión con tus amigos Pero que extraño que ninguno de ellos esté contigo hoy Si me preguntan mi hermano yo fui testigo Cuando el karma se encargo de propiciarte aquel castigo Todos llevan mirada baja Ver llorar a tu hermana es algo que a cualquiera el corazón le raja Toda tu familia se juntó pero no es paja Tener que esperar un turno para verte en una caja Dile que no, dile que no, dile que no A los que se te acercan Diciéndote hermano pero no eres el mismo Y sabes bien diferenciar entre el bien y el mal Dile que no, dile que no A los que se te acercan Diciéndote hermano pero no eres el mismo Y sabes bien diferenciar entre el bien y el mal Dile que no, dile que no, dile que no A los que se te acercan Diciéndote hermano pero no eres un niño Y sabes bien diferenciar entre el bien y el mal Dile que no, dile que no A los que se te acercan Diciéndote hermano pero no eres el mismo ¿Quién sabe bien diferenciar?